Gracias por ver el video. La vice síndica, el presidente de la sala, es veidor y funcionario de la municipalidad, un municipio, presidente del partido, encargado ornato, y también representante de los bomberos, el alcalde y demás, estamos aquí. Pues nosotros esperamos todo, cariñosamente Dorito Mero. Esta entrega se va a hacer en un 90%, en un 95% a todos los colmados de Vía Sombrero, en excepción de la autopista, por la capacidad económica que ellos tienen, puedan adquirirlo. Pues pensábamos que esta entrega de este zafacón, pues vamos sembrando una cultura como nosotros nos tienen en la historia, como que la provincia de Feravia es una provincia limpia. Entonces, hacemos este zafacón valorado en más de, en casi 5 mil pesos, y que le dé buen provecho, y que lo cuide. ¿Nombre? Dorito, ¿cómo ve usted la entrega de este zafacón a school night? Todo muy bien, eso es para la limpieza, nos ponemos bonita. Gracias. 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 Gracias.